¡Hello kids! Hoy en nuestra clase de inglés vamos a ver las frutas. Así que vamos a empezar con la primera y esta es una naranja orange. Naranja orange. Manzana apple. Manzana apple. Y aquí está de color red, pero seguramente ustedes conocen a lo mejor la que está de color green o el amarillo yellow. ¿Ok? Hay diferentes tipos de apples. Perapir. Perapir. Durazno peach. Durazno peach. Y estas chiquitas que son unas cerezas cherries. Cerezas cherries. ¿Ya las vieron? What's your favorite fruit? ¿Cuál es tu fruta favorita? My favorite fruit is... Apple. What's your favorite fruit? ¿Cuál es tu fruta favorita? Espero que me compartan. Así que nos vemos en el próximo kids. Bye bye.